Nuevamente nos encontramos con el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con él dialogamos sobre tres temas donde el IPCBA está haciendo foco últimamente. La necesidad de una nueva ley federal sanitaria, los nuevos hábitos de consumo y las exportaciones de carne vacuna argentina al resto del mundo. De estos temas dialogamos con el doctor Daniel Urcía. ¿Qué es la ley federal sanitaria de carnes? Bueno, está pendiente que nos debemos desde hace años una modificación de la ley federal sanitaria de carnes, empoderando a SENASA, que sea la autoridad sanitaria nacional. El sistema argentino es un sistema federal donde el poder de policía es compartido nación-provincia. Eso nos hace que tengamos un presente de asimetrías en cuanto al higiénico-sanitario, a la infraestructura, muy grande. Y los compradores externos nos ponen requisitos en función de esa realidad y el comprador argentino recibe un producto que muchas veces no tiene la debida inocuidad. Para dar un salto cualitativo en la actividad, tenemos que generar las bases para que haya una industria con condiciones sanitarias básicas. Ojalá que podamos alinear y generar esta situación donde haya un reconocimiento expreso mediante una ley y que todas las provincias se alineen en un mejoramiento cualitativo del sector de matadero frigorífico. Bueno, el mercado externo hoy tracciona fundamentalmente China, que es el principal. Estamos haciendo trabajos con una visita de México que viene ahora en el mes de julio. Está en este momento una visita de Malasia. Desde IPCBA hacemos gestiones por Japón, por Corea, que son mercados que venimos trabajando desde hace tiempo. La filosofía es tratar de tener todos los mercados abiertos porque los negocios van mutando. Pero hay que estar en la línea de largada cuando el negocio es la mejor oportunidad. Para eso hay que tener los mercados abiertos en materia sanitaria. Conseguir que vengan al país, que la auditoría sea favorable, y eso después se traduce en un certificado sanitario y en la posibilidad de hacer operaciones concretas. Hay nuevos hábitos y nuevas tendencias de consumo, que no es menor. O sea, la gente consume más pollo, más cerdo, no crece tanto en pescado, y al consumir más esos productos, el producto, la proteína animal de mayor consumo, que es la carne bovina, decrece. Hay nuevas tendencias. ¿El contexto económico incide? Sí, también incide. Cuando hay aumento del precio de la carne vacuna, naturalmente hay un corrimiento al pollo y al cerdo, que luego vuelve. Cuando nosotros miramos el aumento interanual, nos encontramos que hay sustitutos que han crecido, han aumentado más que la carne vacuna. Pero sin embargo, tiene su lógica por el proceso productivo. La carne vacuna demora un kilo de carne tres años, el cerdo seis meses y el pollo dos meses. Entonces, es lógico que la carne vacuna sea más cara que el pollo y que el cerdo. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, influye. Pero no dejemos de lado los nuevos hábitos de consumo y la tendencia, porque las sociedades modernas buscan diversidad en el consumo. Antes, tal vez, comíamos carne durante toda la semana y no era un problema. Hoy se busca la diversidad.